Gracias Ministro, gracias Axel por la ayuda que le está dando José de Paz. Gracias Teresa, nuestra querida Ministra, Federico, bienvenido a tu casa. Decirle a todos que estoy muy contento de poder recibirlo a Axel, realmente José de Paz no para de hacer obras, estamos permanentemente haciendo obras, no nos han dejado sin obras en todo este periodo, por más que hubo una pandemia feroz en la provincia, que ha llevado muchas vidas, les quiero decir a ustedes que nosotros seguimos trabajando, despacio pero seguimos trabajando, y creo que hace mucho tiempo que José de Paz no hace 500 cuadras de asfalto como las hemos hecho ahora, y hace mucho tiempo que no nos encontrábamos con las obras, no habían cortado las obras porque éramos de otro color políticos. Hoy estamos diciéndole, gracias Axel, le agradezco que dignifique al pueblo de José de Paz con las obras. Y a todos decirle que se preparen para arrancar con la Facultad de Medicina que ya está inscribiendo, se inscribieron más de 27.000 personas este año, y con eso me parece que vamos a salir adelante. Bueno, siempre es una ocasión feliz para mí poder visitar José de Paz, visitarlo al Intendente Mario Igi y a todo el pueblo de José de Paz. La verdad que nos tocó gestionar en una época muy accidentada, accidentada de origen, porque veníamos después de 4 años de una sequía muy grande para esta provincia, fueron 4 años de ajuste y 4 años de abandono, sobre todo en las jurisdicciones donde no gobernaba el oficialismo. Eso es muy triste y muy penoso. Nosotros, este Fondo de Infraestructura Municipal, que aquí el Intendente Igi es el primero en concluir las obras de los 135 distritos, lo digo así porque en los otros 134 distritos también hubo fondos, sean oficialistas o sean opositores. Pero es muy importante lo que marca Mario, por un lado la situación de la que veníamos, por otro lado los problemas estructurales de toda nuestra provincia, de los que José de Paz no está exento, pero tiene un Intendente que hace muchísimo tiempo viene trabajando para empujar al distrito para arriba. Y aquí vemos dos caras de la misma moneda, el asfalto al lado de las vías del tren, aquí había un basural prácticamente, y ahora hay una vía hecha de altísima calidad que le va a cambiar la vida a los vecinos y vecinas, pero también venimos de recorrer la Facultad de Medicina donde hoy funciona un vacunatorio. Miren qué presión, qué símbolo de lo que estamos superando, o sea de nuestro pasado, de nuestro presente y también de nuestro futuro, porque ya está la inscripción abierta en la universidad para que muchos paseños puedan tener una carrera, puedan tener oportunidades y puedan desenvolverse de otra manera completamente distinta. Así que el pasado, sin obras, sin fondos, con abandono, el presente de luchar contra la pandemia, pero al mismo tiempo generar infraestructura, generar trabajo en el municipio, yo tengo que destacar que esta velocidad y esta calidad obedecen a que se hacen por administración. Es el propio municipio el que desarrolla las obras, eso nos permite avanzar más rápido y Mario hay que destacarlo siempre, también más económico, más barato, a menor costo y a más velocidad.